Llegado a Leticia Ramos en revista, representante de las Damas del Blanco en la provincia de Matamá. Ustedes me denuncian al mundo que el pasado sábado me pensioné en la unidad de la policía de aquí en la ciudad de Cáceres, ya que recibí una llamada de la dama del Blanco, Saima Lama Bartola, y ella y su esposo, Eduardo Marcos Coache Cortí, habían sido detenidos porque le impidieron ir a Valadero, ya que Eduardo tenía una denuncia opulada por amenaza. Yo me pensioné sobre la una y media de la parte en la unidad de la PNR de aquí en Cáceres, con mi esposo Rubén Montereo, para que estaba, para saber de estos dos hermanos y de esta dama del Blanco. Al llegar al lugar me encontré que Saima se encontraba fuera de la unidad. Cuando yo llego, en ese momento me entra un mensaje de la dama del Blanco, Cailina Barro, y cuando voy a tratar de abrir el celular para leer el mensaje, me viene encima un batallón de oficiales de la seguridad del Estado, en primera rana venía, después fue el que me loco, que es Joaquín, que se llama Joaquín, el coronel de la contrainteligencia de toda la provincia de Matajanzas. Un hombre tenía más de seis pies y pies jamás de doscientas libras, ya un señor entrado en edad, canoso, pero grande, fuerte, muy corpulento, y me dijo, dama acá esta mierda, la mierda es el celular. El búho baja, joven, ya me tiene muy cansada. Yo aprieto mi mano derecha, fuerte, para no entrar al celular, y él me coge con una mano, me coge por el abrigo que tenía puesto, y voy rebalando y rebalando hasta que caigo en el piso, y me doy contra el muro que estaba detrás, me dio un golpe muy fuerte en la cabeza. Él siguió insistiendo en abrirme la mano, yo no abrir la mano, y el esposo reacciona porque tostó una cosa inesperada, y Saima, y él le dice, a mi esposo, y se quita la mano encima, suéltela, y él le dice, con estas groseras palabras, ¡Pójame cojones! Y le cayeron encima más de quince guardias a mi esposo, y lo consustieron por el cuello, agatado por el cuello, para adentro de la unidad de la policía. A Saima Libán, en el placería del estado de aquí, en Cárdenas, la comió por la nuca, y la empujó, y la metió para adentro de la unidad de la policía. Conmigo siguieron siendo resistencia, y yo haciendo la resistencia totalmente para no entregarle a este lugar, y viene el oficial Kenia Úlero, el represor más grande que tenemos en estos momentos, la dama de Blanco, aquí en la ciudad de Cárdenas, y me agarró por los pies, me apretó durísimo los pies, él y otro oficial más que no conozco, y el coronel Joaquín me tenía agarrado por las manos, introducción dentro de la unidad de la policía, y cuando estábamos dentro logró taparme de las manos el celular, y me dijo, ¡Va a matar esta mierda, que tú no bajas esto, no vas a sentir pa' más nada! Y lo reventó contra la pared de la policía. Ahí me llevaron para el pasillo, para pasar por los calabozos, me bajaron, y me dieron una de piñazo por la cabeza, que nuestro abuelo reventó, la raza para el sol, y nuestro abuelo que utilizo para leer el que se echa, me lo reventaron en la cabeza, la muestra de ellos están aquí rotos en mi casa, y después se los entregaron a mi esposo. Le dije que se soltaran que no me dieran más, yo tenía el problema de la columna que estaba en crisis, y con la hernia que tengo que estar, a ellos no le importó, él ni me agarró por los hombros, y me dio un empujón contra la pared, y me volví a dar un golpe en la cabeza. Estoy toda aburrida, me metieron para el calabozo, y en los calabozos me empujaron, como de cuatro o siete, incluyendo a este coronel que se hace llamado aquí, y me dijo que yo era una perra traidora, yo le dije que los únicos perros traidores eran aquellos que las habían metido ahí, a los soviéticos, en el suelo, que era el único traidor que tenía en la patria, y que yo iba a seguir en la calle, y le dije que te vamos a matar, te vamos a acabar, a matar a los grupos de propósitos, y a la baja de blanco que tú tienes. Me dejaron en el calabozo, y al lado de mi calabozo, se encontraba en el otro calabozo, al lado mío, el igual de Marcos Pacheco aquí, y al rato lo sacaron, cuando lo traen, Pacheco me dijo, Leticia me ha acabado, Pacheco está lleno de golpe, que se le dio el IVAN, le dio el CAY, le dio el coronel este, que estaba presente, y me pareció una gente tomada, perseguida por el diablo, porque así como se puede llamar, como estaba ese señor, y lo llevaron al calabozo, y ahora, como alrededor de media hora, liberaron a Fai, la dama Bartó, la dama blanco, a mi esposo, Rubén Montereo, que ha pesado, y a Eduardo Marcos Pacheco, el chico, así me llegaron en el calabozo, alrededor de una hora, más o menos por ahí, me sacaron, firmándome totalmente, con una cámara, lo que hice a Kenny, cuando yo le digo, no me firmen a mí, mira, firmenme los ojos, que me han dado, mira, mira el que tengo aquí, y yo no, es una vena levantada, digo, no, pero firma la, mira la cabeza, cuando la tengo, Martí, y hago pena, no tienen nada, dale, le quise a él, me montaron en un IVA, con una oficial, que la teoría del Estado, y dos policías, y me trasladaron, hasta el poblado del Martí, y me tienen un calabozo, donde pasé el frío, más grande de mi vida, porque no tenía nada, nada, y a mí me sacaron, con la ropa que yo llevaba, nada, y el celular que tenía, que me lo rompieron, ahí me tuvieron, hasta el domingo, a las doce, aquí el domingo, y me lloraron, me echaron un carro, y me dejaron, a la fuera de la ciudad, quiero decir, que me da esta respuesta, decir, no, pero venía hasta llorando, porque estaba asustida, y luego, pues venía en la cabeza, y no, y después llegaba a la casa, de Juan de Marcos, y yo me traigo, y unos niños, y unos vecinos, me guiaron, porque yo leí totalmente, a mi vida, de los ojos, que me dien en la cabeza, al llegar aquí, y así, en la cana de herida, y yo me dien, y mujeres, damas del marco, así, en la esquina del blanco, me estaban esperando, también salí, de los niños, opositores pacíficos, que estaban esperando, conmigo, que estaban muy preocupados, y eso me llenó, a mí gente de fuerza, que se quita la mano, y yo me denuncié al mundo, que ellos, que no me atrapen, de la parte, pero que si, que arrajo herrería, y se va de Cuba, ni se calla, como dicen, que van a tener, que bajar, en las calles, y ahora, que es que molena, los pretene, una comportura, de lo que peso, son 100 libras, si acaso, y miro, unos 60, nada más, pero que es la cura, y la fuerza, que le faltan a ellos, porque son tan grandes, y tan fuertes, de sobreparos, y la voluntad, y la verdad, para seguir, chato, conmigo, ahí, los abusos, que son unos asesinos, son unos asesinos, y se ven desesperados, porque le estamos tomando las calles, porque es un pueblo, que nos está uniendo, porque le demostré, el 28 de octubre, cuando estaba, que pide a Camilo, que salimos de la misa, de este pueblo, caminando, ahí, intervinando, no nos fue capaz, ni adherirnos, ni ofendernos, que quien nos da golpe, son la gente, que es un panda, que hay autoristas, a que nos den golpe, ya como no tiene gente, son ellos mismos, los utiliza al gosmano, para atropelarnos, estoy totalmente dolorida, me duelen las costillas, los pulmones, los riñones, pero me siento, cada día más fuerte, igual se viene adelante, y no me van a detener, que tomando, en estos momentos, hubo, uno de los que os siento, para ti, es un dolor, pero no, alivio, tengo una falta, toda esta cuesta, para poder caminar, pero aun así, se vuelve, y se me dice a punto, que la necesidad, tan parecida, para el rato, ellos me van a tener, que matar en la calle, y va a cubrir, 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 pobre mundo, que no se me enterara, de todos, aún, de todos, a propósito, que se está cometiendo, contra la mujer, y contra los repositores, y darte a usted, mis veces, y si nos ver, hay algún perrito con usted, y nosotros, el mundo no sabría, de esta verdad, un abrazo, muy grande, nunca había tenido, la oportunidad, de hablar contigo, pero te admiro, como miro a tu hermano, y como miro a muchos hombres, para que usted ve esta patria, un abrazo, mi hermana, ese es nuestro deber, y siempre estaremos, en función, de lo que están, luchando, y enfrentando, la represión, de la dictadura, y dentro de Cuba, cualquier cosa, aquí estamos, un abrazo, a doctor, a Marielena, a Maris, a todos, a todos, a los colectivos, un abrazo, y que la justicia, no nos va a desplazar, lo sabemos, mi hermana, lo sabemos,